Laura Baena, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Creativa publicitaria y fundadora del club Malas Madres. En 2014 lo fundaste, Laura. ¿Cómo ha crecido? Una cosa brutal. Este, bueno, realmente el primer tuit que lancé, ese desahogo de me siento mala madre, no seré la única por aquí, fue en noviembre de 2013, con lo cual este año casi hacemos 10 años de ese desahogo. ¿Quién me lo iba a decir, no? Pero sí, sí, a la vez ha sido muy rápido y a la vez ha pasado mucho tiempo. Para quienes estén escuchando y digan, ¿qué es eso de Malas Madres? ¿Qué es el club de Malas Madres? Pues Malas Madres ya, ahora a día de hoy es como un movimiento social, una comunidad, ¿no? Desde el primer momento nace como una comunidad, ¿no? Como de decir, voy a desahogarme, para mí fue la terapia más barata, más contada, compartir que me sentía mala madre porque el modelo tradicional de madre no nos lleva ya, no nos representa. Y a partir de ahí, pues, un tuit y de un sentimiento individual, una necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad y de que alguien dijera, vale, estas son las normas de la maternidad, pues somos Malas Madres. Y a partir de ahí ha sido como una identidad, ¿no? Es como que las madres de hoy en día hemos encontrado en eso una identidad que nos representa, que nos hace vivir la maternidad con más libertad, con menos presión social y con más ganas de luchar por un cambio, ¿no? A nivel de conciliación y de tantos estereotipos que siguen estando tan asentados. Pero sobre todo nace con mucho humor reírnos de los intentos fallidos por ser esas madres perfectas. No lo somos. Se puede computar cuántas sois más de un millón estáis en el club, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Hay ahí un séquito tremendo que se sienten malas madres y aparte que es muy divertido porque cada día me pasan más anécdotas, ¿no? Cuando vengo a Madrid, pues la verdad es que voy pasando de hotel en hotel, ¿no? Porque todavía no he encontrado como el lugar. El hotel que te guste y el que te sientas en casa, ¿no? Sí, donde me siento en casa, ¿no? Porque claro, después de 18 años en Madrid sigues viniendo a Madrid como sintiendo que es tu casa, pero ya no. A ver, vamos a contar bien tu historia porque tú estuviste 18 años en Madrid pero te volviste hace un par de años a Málaga a vivir. Y ahora vienes a Madrid y estás buscando tu hotel todavía. Pues hoy he llegado para tener esa entrevista maravillosa contigo que me hacía mucha ilusión y en el hotel, en la mesa, había una tarjetita, ¿no? De, hola Laura, qué ilusión que estés aquí. Ostras, que hoy, ¿no? Las malas madres del departamento de marketing de este hotel. Y es como muy gracioso porque me voy descubriendo por todos lados malas madres, ¿no? Vas en el ave y la mala madre te mira, te guiña el ojo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que ese sentimiento de comunidad es lo que hace que merezca la pena. ¿Qué os une a todas? Yo creo que lo que nos une es una manera de ver la maternidad distinta. Tengamos en cuenta que venimos de un modelo de madre abnegada que renunciaba a su vida profesional y no solo a su vida profesional, renunciaba a su placer, a sus deseos, a sus metas, a su identidad como mujer. Llegaba a la maternidad y de repente te daba nombre. Eras la madre de... y la mayoría de esas mujeres de la generación anterior, como mi madre, renunciaban a su vida, ¿no? Y renunciaba a todo por nosotros, por nosotras, en mi caso dos hijas, ¿no? Y esas mujeres que a la vez también fueron como el ejemplo y fueron también las más feministas que nos dijeron no hagas lo mismo y búscate la vida y lucha por ti misma y sé independiente, feminista, no se dieron cuenta de que nos íbamos a encontrar con los mismos problemas, ¿no? Que era ese techo de cristal que sigue siendo la maternidad que nos empuja a renunciar a la mayoría de las mujeres. Las mujeres cuando llegan a la maternidad se dispara la brecha salarial, vivimos desigualdades laborales, ostentamos los puestos más precarios de una empresa y muchas veces pues cogemos reducciones de jornada de excedencia o abandonamos totalmente el mercado laboral. Entonces nos une esa sensación un poco de querer luchar por un nuevo modelo de maternidad más tranquilo, menos perfecto, con menos exigencias, ¿no? Porque también queremos ser mujeres, también queremos salir, también queremos compartir, también queremos crecer profesionalmente. Y a la vez que eso no nos tache de malas madres, ¿no? Porque el amor no está ahí. Y esa lucha social que tenemos, ¿no? Y que si algo nos une también es esa bandera amarilla, yo no renuncio por la conciliación, que nace de mi renuncia personal y que se convierte en la bandera de la mayoría de las mujeres que siguen y que están ahí pues esperando que digamos vamos a la calle y vamos todas juntas. ¿Conciliar hoy en día es un privilegio de clase? ¿Sigue siendo un privilegio de clase? Claro, porque realmente eso no es conciliar, ¿no? Nosotras es como decir, en el conciliar te das cuenta que conciliar le sale gratis al Estado, a las empresas, a los gobiernos y a toda la sociedad, pero tiene un coste altísimo económico, emocional y personal para las mujeres cuando llega la maternidad. Un coste que asumimos, pues una de cada dos mujeres pierde salario cuando llega la maternidad porque se da por hecho que tenemos que reducir jornada, pedir una excedencia o abandonar o no decir que sea un ascenso o perder oportunidades por el camino. Y es que además nos impacta muchísimo en la salud mental de las mujeres y estamos renunciando. Es curioso, ¿no? Porque cuando empieza la lucha social por la conciliación es en 2015, desde la asociación yo no renuncio que presido, y en 2015-2017 decimos que 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional llegar a la maternidad. Estos datos se repiten de nuevo el año pasado en nuestro estudio del coste de la conciliación con las mismas cifras, ¿no? Y conciliar es ese cuento chino que nos creímos, conciliar es realmente sobrevivir a día de hoy a coste de abuelos y abuelas, que son el mayor pilar de la conciliación en España, eso no es conciliar. A coste de extraescolares, escuelas infantiles, que ellos mismos, la comunidad educativa, dice ojo, esto no es para conciliar. Aquí los niños vienen a aprender, a educarse, a ser parte de la sociedad. Y conciliar, si no, es como tú dices, un privilegio pagado por muy pocas familias, ¿no? Porque yo durante un tiempo fui de esas privilegiadas que dedicaba mi sueldo a una mujer que cuidaba a mi hija mayor. Con lo cual eso no es conciliar. Eso es un parche, eso es una trampa. Claro, esos son parches. Pero vivimos rodeadas de parches. Y además en la política y en las instituciones, cuando se habla de conciliación, cuando se legisla por la conciliación, que nosotros siempre hablamos de un pacto de Estado por la conciliación, lo que se hace en pequeños parches, nos van poniendo miguitas de pan para que creamos que estamos hablando de conciliación. Y bueno, estamos a esperas, por ejemplo, de esa ley de familias que incluye una de medida que podría ser muy atractiva, que son días por hijo o hija enferma, permisos retribuidos por hijo o hija enferma, que es una de las cosas fundamentales. Y se quedan cuatro días al año. Aymar, eso no es conciliar. ¿Quién tiene un hijo que se pone enfermo solo cuatro días al año? Claro, entonces es que no se está entendiendo de manera transversal el problema. No se está entendiendo que es un problema no solo de las madres, sino de toda la sociedad. Que una sociedad sin conciliación no puede tener igualdad. Que una sociedad sin conciliación no tiene futuro. Y que realmente es un problema de todas las generaciones y todas las personas. Padres, madres, hombres, mujeres, todos. Háblame de ese pacto de Estado que proponéis. ¿Qué cosas concretas tienen que incluir? Pues tienen que incluir sobre todo presupuestos importantes. Como cosa concreta no está mal, la pasta. Claro, porque es que Aymar... Yo aquí hablo sin filtros, ¿no? Dale, dale, dale. Claro, tú ves una publicación del Ministerio de Igualdad de cómo este año se ratifica el plan corresponsables con poco menos de 200 millones de euros. Tú dices, guau, plan corresponsable de 200 millones de euros. Esta gente está haciendo muchas cosas. El plan corresponsable luego va a competencias autonómicas. Y nosotras, como asociación, que muchas veces entramos en el plan corresponsable de esas pequeñas provincias que nos llaman para hacer algo que impacte en la ciudadanía, como talleres de corresponsabilidad, campañas que hacemos de visibilización y muchas acciones en la calle. Pues es que es nada, presupuestariamente, Aymar. Es que eso no es nada. No es nada. Entonces, primero presupuestos de verdad. Presupuestos dignos que digan, oye, esto es un pacto de Estado por la Conciliación. Aquí entran en juego todos los ministerios. Porque el problema de la conciliación, que a la vez es una oportunidad, es que no es una competencia de ningún ministerio. Que podríamos decir, oye, vamos a luchar por esa competencia de un ministerio. No, no, no. Es que realmente es transversal y tiene que implicar al Ministerio de Trabajo, tiene que implicar al Ministerio de Igualdad, tiene que implicar a todos los ministerios. Lo que pasa es que cuando la responsabilidad es transversal, la culpa por la inacción también es transversal y se diluye muchísimo. Es muy complicado. Nosotros en pandemia hicimos un manifiesto que era esto nos concilia con 300.000 firmas que fui llevando el ministerio en ministerio. Bueno, ¿sabes? Me senté con Escrivá. Tienes toda razón, tal, pero esto sin presidencia no podemos, tal, no sé qué. Venga, vamos a llevarlas a otro lado. Me senté con Yolanda Díaz, Ministerio de Trabajo, fundamental. La conciliación nadie la quiere coger. Y a la vez todo el mundo la coge. Porque en los discursos salen todos lados. Entonces, claro, hay por un lado una voluntad política que sí, la hay, la hay. Y tengo la suerte de poder sentarme y de poder avanzar en cosas importantes como para mí. El mayor hito que hemos conseguido fue en noviembre del año pasado, que hemos impulsado una ponencia de estudio en una comisión de familia en el Senado de la mano de la ministra Isabel Rodríguez. Se ha comprometido y se va a aprobar en el Senado y vamos a trabajar en medidas y políticas públicas que impacten, que no sean esas parches. Vamos a intentar a ver si hay medidas políticas que, aunque no sea un pacto de Estado, puedan realmente impactar en las familias. Pero falta eso, ¿no? Falta entender que esto va de un cambio de modelo laboral. Que esto va realmente de hacer una sociedad sostenible. Que esto va de que la flexibilidad sea un derecho, no sea un privilegio. O sea, que tú puedas realmente optar a una flexibilidad laboral en distintos puestos de trabajo, ¿no? Y va evidentemente de una implicación de las empresas y de una exigencia de esas empresas también a que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Cosas concretas. ¿Cómo se regula el teletrabajo con perspectiva de género? O sea, el teletrabajo, madre mía. La de mesas que estaba hablando del teletrabajo que lo ponen como que es un grave problema para la igualdad de la mujer, ¿sabes? Y ahí yo siempre digo, será un grave problema, pero es que es la única salida. Y es lo único que te puedes agarrar. Dudo que haya una mujer madre que esté teletrabajando, que tenga la oportunidad de teletrabajar hoy en día, que te diga, no lo quiero. O prefiero que cambiemos de modelo. Es fundamental. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos tanto miedo a que una mujer madre trabaje en su casa y para un segundo a poner una lavadora? ¿En serio? ¿Sabes? O que a la vez que está trabajando en un trabajo digital, que puede hacer perfectamente su casa con un ordenador, con todo cubierto, tal, con internet, le dé el dalsi a su hijo a la hora acordada. O sea, estamos hablando de que lo que hay que fomentar es la responsabilidad compartida de empresas y empleados y trabajadores. ¿Por qué tenemos que tener tanto miedo a eso? No hay miedo. Lo que hay es falta de compromiso por parte de la empresa y lo que hay es no querer dar pasos hacia una conciliación real. Porque realmente, ¿qué pasa si los límites entre la vida y el trabajo se diluyen un poco? Estamos en una sociedad digital. Realmente nos está favoreciendo el poder no desplazarnos, el ser más sostenibles. Entonces, eso es fundamental para las familias hoy en día. Eso es poner los cuidados en el centro y no tener miedo a que la relación entre la vida y el trabajo cambie. Pero es que no estamos preparados como sociedad. Y luego hablamos de la jornada de cuatro días. Pero eso qué chorrada es. Quiero decir, claro que me parece fenomenal como proyecto político a futuro. Ojalá lleguemos ahí. Esto es como no necesitamos las cuotas. Pues mira, necesitamos las cuotas hasta llegar a la paridad. Pues necesitamos flexibilidad, teletrabajo para llegar a una jornada de cuatro días. Lo que no podemos pretender tampoco es que no vamos a trabajar un día, pero los cuatro días que trabajemos, de sol a sol. La oficina bien metidos todos, ¿no? ¿Sabes? Es como, no es el camino. Vale, habrá muchos empresarios escuchándote a esta hora diciendo, ¿y esto a mí en qué me beneficia? ¿Esto que me está contando Laura, a mí como empresario, en qué me beneficia? Pues mira, eso es bueno que tengo, que como estoy en todos los lados, Aymar. Es decir, yo he trabajado por cuenta ajena como creativa publicitaria durante mucho tiempo con responsabilidad. Luego me hice autónoma y emprendí por necesidad, no por talento, que también lo hay, sino por necesidad para poder conciliar con mi hija. Y ahora tengo un equipo de nueve personas. Estamos teletrabajando cada uno desde un lugar de España. Más del 90% del tejido empresarial en España son pymes o micropymes. O sea, y yo lo estoy viviendo y lo practico a diario. El ser flexible, el tener un equipo, el no tener jornadas estancas de inicio a fin, sino que cada uno se pueda organizar. Porque la conciliación de verdad es la escucha activa, es las necesidades de cada persona, porque tú puedes tener una necesidad, es yo otra. Pero es el trabajar juntos por un proyecto común. Y esto que parece muy utópico, yo te digo que es real y que se puede. Y que cuando nos enfrentamos al libro blanco del teletrabajo que hace Fundación Más Familia, siempre se ve que la barrera no es el miedo a la pérdida de productividad. Es la falta de confianza de los líderes y de los empresarios y empresarias de este país. En sus propios equipos. En sus propios equipos. O sea, hay una necesidad de formación de los mandos intermedios. A nosotros nos llegan muchísimas empresas, trabajamos con grandes empresas. Además, haciendo trabajo interno, no solo comunicación exterior. Porque esas empresas que realmente tienen valores de conciliación ni siquiera quieren comunicarlo porque saben que están en el camino. Y ahí pasa mucho, ¿no? Tienes grandes políticas de conciliación, planes de igualdad potentes, pero no llegan a los trabajadores y trabajadoras de esa empresa porque los mandos intermedios tienen mucho miedo, ¿no? O no saben. O incluso muchas veces falta de conocimiento. Pero cuando lo practican y lo hacen, hay indicadores que miden luego eso. Y se ve en los datos que luego puede mejora la productividad de esos equipos. Y yo creo, aparte es que yo creo, quiero decir, seamos utópicos. Yo creo en el lado bueno de las personas, creo en la humanidad, creo en que si tú miras como empresaria por tu equipo, ellos te van a dar y lo practico en mi día a día, lo veo en empresas pequeñas y creo en ello. ¿Está bien planteada la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad? Es fundamental como palanca de cambio. O sea, aquí en las políticas públicas que se tienen que aprobar, siempre, siempre, siempre tiene que haber palancas de cambio, como son las cuotas, como son los permisos igualitarios interfelibles de maternidad y paternidad, son necesarias para llegar a la igualdad que queremos. No partimos desde un mismo lugar las mujeres y los hombres. Necesitamos que los hombres se corresponsabilicen y practiquen la conciliación y los cuidados por derecho, no por obligación, porque quieren, pero eso todavía no va a llegar. Entonces, eso fue una medida fundamental. Ahí sí que podemos sacar pecho a España y decir, oye, hemos dado pasos porque eso viene de una directiva europea. No se nos olvide que eso no es algo que hemos dicho España. Anda, mira qué bien. No, esto viene de una directiva europea que además España mejora en sus políticas y lo hemos mejorado. Y eso es lo que hay que hacer con el resto, porque los permisos cuando un hijo o un hijo enferma también vienen de una directiva europea, que si no ponemos en marcha esa prueba, realmente es que van a sancionar a España. Y ahí podríamos haber sido más ambiciosos y haber pedido más días remunerados. Entonces, esos son palancas necesarias que además tienen que llegar antes que la conciencia social. Y que la sociedad a lo mejor no está preparada, porque aparte eso es muy gracioso, porque nosotros llevamos pidiendo los permisos igualitarios y transferibles desde los inicios. Yo pertenezco a la PIINA, que es la plataforma que ha impulsado durante 10 años esto. Y al principio cuando hablabas de eso, todo el mundo, sí, 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 qué bien, qué buena medida, fundamental. Ya cuando estaba casi a punto de aprobarse, empezaron a salir en contra muchas mujeres, porque es verdad y es una realidad que los permisos de maternidad llevan congelado 30 años en España. Que 16 semanas es insuficiente y nos debería dar vergüenza. Pero eso no es independiente. Quiero decir, creo que hay que luchar por unos permisos de maternidad más largo, mínimo los seis meses que recomienda la OMS. Pero además hay que hacer los permisos igualitarios y transferidos de paternidad-maternidad. ¿Cuál sería el ideal para un permiso de maternidad digno? Claro, pues por lo menos nos deberíamos mirar en el espejo de Suecia y decir, oye, pues ese año, ¿no? Yo creo que ese año. Cuando terminan los permisos de paternidad y maternidad, hay sobre todo muchas madres que se plantean, cojo una excedencia, pero ahí también se plantea un debate de pareja. ¿Por qué me la cojo yo y renuncio a mi carrera y a mis ingresos como mujer? ¿Y cuál es el coste que tiene para ti el hombre que vas a seguir con tu vida? Entiendo que cada pareja es un mundo, pero no sé si tenéis algún tipo de esquema correcto para ese tipo de situaciones, algún tipo de esquema de pacto al que puedan llevar las parejas. La verdad que es una pena, porque hay una desigualdad tremenda ahí. Lo vemos siempre en los talleres, siempre en las acciones que hacemos, siempre hay una mujer que levanta la mano y dice, claro, ¿cómo no voy a renunciar yo si yo gano dos y él gana tres? Pero en los estudios, en nuestros estudios Somos Equipos, se ve que la mujer, aunque gane lo mismo y más que el hombre, cuando tiene una pareja hombre, sigue renunciando a ella. Los cuidados siguen siendo femeninos, seguimos cargando nosotras muchísimo con la mochila, somos la que renunciamos. Esto no solo es por una falta de perspectiva de género en las políticas públicas, no solo es por una falta de compromiso de las empresas y de las instituciones, sino también es una parte cultural y de educación. O sea, somos la generación puente, que tenemos que dar ese ejemplo para que nuestras hijas y nuestros hijos vean que realmente la corresponsabilidad es de ellos y de ellas, y ahí nos va a costar todavía, porque nosotras luchamos mucho con la culpa, luchamos mucho con esa creencia de sentirnos mala madre. Entonces, eso nos cuesta mucho, y sobre todo con una parte, que es lo que siempre trabajamos en los talleres de corresponsabilidad, ahora empezamos a hacer jornadas por distintas ciudades con este tema, y es que al final hay una parte invisible, la carga mental. Eso es gracioso, pero todavía los hombres no lo ven. No lo ven, y es verdad, ¿sabes? Quiero decir, al final tú estás programado, y tú estás educado, y tú estás culturalmente con unas creencias, y entonces nos hace mucha gracia porque nuestros talleres ayudan como a parejas que se creen muy corresponsables a decir, oye, porque no lo hacemos tan bien. Esto también va de sentarse en casa y ponerse sobre el papel a decir, oye, ¿qué tareas haces tú? ¿Qué tareas hago yo? De las visibles que tenemos muy claro, ¿no? Porque los hombres sí que están dando un paso, y hay más hombres en los parques, hay más hombres bañando a los niños, hay más hombres en los supermercados, pero no hay más hombres en los grupos de WhatsApp del colegio, un 8% solo de hombres, ¿eh? En nuestros datos. No hay más hombres con los requerimientos de las escuelas, no hay más hombres que lleven el cuaderno de vacunación de los niños, ¿sabes? Toda esa parte sigue costando, y es un cambio generacional en el que imprima mucho la educación y en el que imprima sentarse y hablar y realmente llegar a un acuerdo, porque es eso lo que tú dices, es que hay que llegar a un acuerdo y a un pacto. Sentarse, hablar y escribir. Me has dicho, hay que escribirlo. Abogáis por crear algo así como una constitución de la pareja. Nosotros tenemos una campaña en las jornadas últimas del año pasado, el título era Si es cosa de hombres, y realmente sí que se ve un paso, ¿no? Cuando realmente se sientan a hablarlo, a escribirlo y a darse cuenta de que los hombres tienen que dar un paso hacia adelante en los cuidados, se ve un cambio, ¿no? Hacia ese padre y ese hombre corresponsable que sería el que realmente hace equipo, tanto en el hogar como en la carrera profesional. Y ahí me gusta mucho lo que dice mi amigo Estabio Salazar, que es un gran feminista, que hay que romper los silencios cómplices. A ver, explícate. Pues que los hombres que realmente estáis comprometidos con todo esto, ¿no? Y que hablamos el mismo idioma y que realmente lucháis por la mujer y por los derechos de la mujer y sabéis que necesitamos esa discriminación positiva y entendéis esas palancas de cambio, tenéis que romper los silencios cómplices en los grupos de WhatsApp, en la caña con los amigos, en los partidos de fútbol, en destaparos y reconocer que sois cuidadores y que lo hacéis porque queréis y que eso también os reporta satisfacción. ¿Sabes? Porque esa parte es fundamental y esa parte no la encontramos, ¿no? Cuesta muchísimo, ¿no? Y entonces seguimos con esos mensajes que trabajamos en la campaña, que es como, él es un héroe, yo soy una mala madre, un hombre que se le ve recogiendo a sus tres niñas o yendo al médico, es un padrazo. ¡Qué padrazo! ¡Qué suerte tienes! Todos esos mensajes que seguimos repitiendo vosotros y nosotras tienen que cambiar porque esa parte es importante, ¿no? Yo soy muy partidaria de nunca echar la responsabilidad ni la culpa solo a las familias porque bastante tenemos con lo que tenemos. Soy partidaria de desprivatizar esas historias porque son políticos y es social y eso lo sabemos, es política, pero también hay que mirar para adentro. Hay que mirar para adentro y revisarse. ¿Qué cosas, y te pido honestidad total, brutal incluso, honestidad brutal, qué cosas hacemos mal los hombres que nos consideramos feministas, corresponsables y no somos capaces de detectar que hay cosas que seguimos haciendo mal? Sí. Yo creo que eso, el creerse feminista por poca cosa. O sea, nos ponemos el pin muy pronto. Sí. Vale. Y aquí hay un corto buenísimo de la productora María del Puy, que es amiga, y la actriz de Pilar Golo, que es maravillosa, que se llama Locas Feministas, que es buenísimo, hay que verlo, porque es una pareja que rompe, que quedan a tomarse un café, ella queda con la pareja, con su pareja, hombre, y le dice, tengo que hablar contigo de una cosa muy seria, el tío está preocupado, que me vas a contar qué pasa contigo, y ella le dice que no eres feminista. No te lo vas a creer, pero no eres feminista. Y que estoy harta de que en las copas con los amigos, en las quedadas con tal, digas que eres feminista. Feminista. Tú no eres feminista. Y empieza a hacerle preguntas. ¿Qué número de zapato tiene tu hija? ¿Qué día tiene gimnasia? ¿Cuándo le toca la vacuna próxima? ¿Sabes? Y van a lo particular, a lo personal. ¿Sabes? Porque al final, la parte seguramente social, empresarial, política, pública, la hacéis bien. Porque también os interesa. Y tenéis que estar ahí. ¿No? Y quién no quiere decir y ponerse la medalla de feminista, ¿no? Y quién no quiere decir oye, pues yo a esta mujer de mi equipo que hoy ha tenido un problema porque tenía niño enfermo y he dicho quédate en tu casa. Y has escuchado los aplausos, ¿no? Ante esa decisión. Pero luego en casa no das el paso. Sobre todo a esa carga mental. Y a una cosa muy bonita que para mí es fundamental en las parejas, yo tengo la suerte, así para los oyentes tuyos que no me conozcan, de tener una pareja hombre corresponsable. Porque luego se piensa que es que, ¿sabes? Dice, porque me lo han llegado a decir, ¿eh? He tenido ahí algún hate que me ha dicho, si tú no has sabido elegir en la vida, ¿sabes? Y se piensa que estoy con un tipejo machista horrible, ¿sabes? Yo estoy aquí hoy contigo porque él está con mis tres niñas. Y hemos trabajado la pareja para que ahora que cuando yo viaje, cuando vuelva, no sea eso una batalla campal, sino que todo esté como si yo estuviera o como si él lo estuviera. Y en esa parte nosotros lo hablamos mucho, ¿no? Al final, una cosa fundamental en la pareja yo creo hoy en día es cuidar. Es cuidar. Que el padre cuide no solo a los hijos y a las hijas, sino también a la pareja. Necesitamos las mujeres y las madres que nos cuiden. Es increíble aymar y a mí se me ponen los pellos de punta cuando abro preguntas abiertas a las madres en redes sociales y me acuerdo al final del año pasado le pregunté ¿cuál es tu deseo para el año que viene? ¿no? ¿cuál es tu propósito? ¿no? Para reírme de los propósitos estos que nunca cumplimos. Que vamos a ir al gimnasio ya a aprender inglés ya con 40, ¿sabes? Que llevas 10, 15 años diciendo aprender inglés. ¿Y cuál era el propósito de la gente? Y claro, y yo iba como diciendo a ver qué gracioso para reírme. Lo que más decía era sobrevivir. Sobrevivir y tener algo de tiempo para mí. Las madres no tienen tiempo. No tienen tiempo y es lo que más desean un poco de tiempo. Y ese tiempo cuando tienes una pareja corresponsable, cuando tienes una pareja que dice yo voy al pádel pero tú también búscate el tiempo para ti. Ya sea para pasear, para parar, para no hacer nada. ¿Cómo plantear esta conversación en una pareja? Ahora muchas mujeres, hombres que nos estén escuchando esta hora. ¿Cómo plantear esta noche o mañana esta conversación en una pareja sin que el tío se cierre en banda? Pues yo creo que ahí hay un libro muy bueno de mi amiga Iria Marañón que se llama La carga mental que incluso tiene esta parte que te digo de tablas de ver qué hacemos plantearlo como un juego como un juego divertido nosotros los domingos por la tarde nos sentamos a ver la agenda oye hay que organizarse y ver la agenda y a ver cada uno qué hace y dónde están los puntos difíciles de esta semana teniendo en cuenta que luego siempre llegan imprevistos y yo creo que a día de hoy mira o ver el corto locas feministas juntos que eso va a hacer pensar o leer este libro de carga mental o hacer la encuesta nuestra de somos equipo que solo hacer esa encuesta de son cinco minutos te hace pensar creo que son herramientas que te pueden ayudar pero sobre todo también decirlo decir abiertamente no puedo más y aquí también lanzo a favor de ellos que nosotras también tenemos que dar un paso a delegar mejor siempre siempre sale como obstáculo de las mujeres que nos cuesta mucho delegar no pueden hacerlo igual que nosotras o es que a lo mejor hay otras maneras mejores de hacer las cosas y las malas madres tenemos que bajar la exigencia o sea nos hemos querido superwoman esto que luchamos tanto de no somos superwoman pues nos lo creemos y se lo imponemos también a la pareja ¿es de mala madre pensar en alguna ocasión algo malo de tu hijo? claro que es de mala madre pero es lo más sano del mundo y lo más necesario lo hacemos todas es constante o sea yo digo que la maternidad es un poco bipolar teniendo en cuenta que la salud mental nos importa mucho pero ese sentimiento un poco de amor y culpa ¿sabes? amor y odio cansancio del amor infinito al cansancio extremo y estamos todo el rato ahí como con con ese sentimiento contradictorio que te mueve por la maternidad todo el rato has mencionado en varias ocasiones en esta entrevista el concepto culpa ¿por qué procesos de culpa pasa una madre? es que nos sentimos culpables por todo hay un juicio externo que muchas veces no es externo sino que es interno conecta con con lo que tú sientes ¿no? yo creo que la mayor culpa es cuando tú te das cuenta que no vas a ser esa madre que creías que ibas a ser o sea venimos con un modelo tradicional súper fuerte de tu madre tu abuela tu tía de quien sea de lo que se supone que es la maternidad y cuando tú te das cuenta de que serás suficientemente buena madre como decía Winnicott y que nadie ama todos los días las madres tampoco esta frase brutal de Adrienne Rich que a mí me impactó el día que yo busqué en 2014 me siento mala madre y me encontré con ella es así es que quiero decir es que te hace sentir súper culpable porque tú tienes en los medios de comunicación la publicidad han puesto un estándar de perfección sobre la maternidad sobre ese amor piensas que te van a poner el niño en tus brazos y te vas a enamorar directamente y no esto también va de sacrificio de sufrimiento de querer huir de querer mal amadrear y de muchas veces que no te gusten tus hijos sobre todo cuando llega la adolescencia pero en qué momento esto o sea yo mi hija mayor tiene 11 años y digo ahora como ella no me escucha digo a veces me cae mal ya verás cuando le digan en el cole no sabes lo que dijo tu madre el otro día en hora 25 oye terminamos y me ha gustado antes escucharte decir que sois una generación puente somos una generación puente la generación de tus hijas ya no va a enfrentarse a estos problemas seguramente porque la mayoría no quieren ser madres se lo prometo esto pasa mucho y mi compi Maite que es socióloga lo hablamos mucho de esta de la teoría del péndulo de cómo de repente ellas están viendo lo que estamos luchando para ser madres y profesionales ojeras mediantes peligrando mucho nuestra salud mental menos mal que no perdemos el humor y muchas de ellas dicen claramente que no quieren ser madres y eso me preocupa me preocupa porque realmente no está avanzando las niñas que vienen sobre todo de ellas están súper empoderadas lo tienen clarísimo y a mí me da miedo que se sigan encontrando con esos problemas porque no llevemos rápido pues el cambio la evolución social la necesidad de legislar políticamente medidas que le pongan en el panorama mucho más fácil entonces bueno me da sensación que nos va a costar un poquito más pero que por lo menos ellas ya saben mucho más que nosotras y sobre todo cuando se sientan mal cuando llegue la maternidad no se sientan tan mal la madre no se sientan tan culpable Laura Baena dime una pregunta que te habría hecho yo si fuera madre y que no he sabido detectar que había ahí un asunto porque no soy madre es que me has hecho unas preguntas maravillosas esto ha sido estupendo pues se escucha ya está lo dejamos aquí no yo creo me ha gustado mucho lo he disfrutado y me he sentido súper bien así que no no añadiría nada más Laura muchísimas gracias gracias a ti un placer un abrazo